¡Tiempo! 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 Este es nuestro tiempo, amor Nada lo podrá evitar Acércate un poquito más Acércate un poco más Este es nuestro tiempo, tiempo, tiempo Nada lo podrá evitar Acércate un poquito más Acércate un poco más Mi corazón se agita cuando estás cerquita Y pongo mis manos en tu cinturita Son como un enjambre Las ganas me pican Y darte mordisquitos en esa voz Y terminas mis clases Cómo me provocas cuando lo haces Estamos...